¿Por qué estás tan triste? Dicen que un pájaro, hasta cuando camina, se le nota que tiene aves. Y nosotros, queremos seguir volando. Si quieres algo, con todas tus fuerzas, eso, empieza a ocurrir. ¡Milo, y que ellos son estrellas! ¡Milo! Yo creo en ti Recuerda que yo creo en ti Seguro que juntos podéis No estés triste Sois unas estrellas Las estrellas producen su propia luz No dejes que nadie te aparece de tus sueños Prometo estar siempre con vosotros No greater love Romeo and Juliet But Shakespeare died And years passed by Juliet knows Everything about Romeo Except why He tells her name at night You know that beggars Should not be choosers Romeo's job Has no social term A jerking off Is made for the losers Instead of wit He sells his firm And every day Just the same Romeo's shame In black suitcases And every day I'm not Romeo I'm not Romeo I'm not Romeo Maybe you are Juliet But I'm not Romeo I'm not Romeo I'm not Romeo Maybe you are Juliet What kind of lust Is dreaming in your soul How fast The life Goes on You can't say Hasta mañana Thank you Thank you